Hola, bienvenidos a Entre Amigos de Dram, el podcast que te hace sentir el teatro desde la comodidad de tu casa. Yo soy Naoli Eguiarte, soy directora del Centro Dramático de Michoacán y en esta ocasión vamos a estar platicando con Echery Teatro. Bienvenidos. Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar platicando con Mauricio Pimentel y con los integrantes de Echery Teatro. Echery se funda en 2005 cuando el Centro Dramático de Michoacán empieza a impartir talleres y bajo la batuta de Mauricio Pimentel se convierten en un grupo de teatro hecho por los habitantes de Pátzcuaro que tuvo larga vida. Entonces el día de hoy estamos con ellos para compartir sus experiencias y que nos cuenten un poco cómo sucedió la fundación de Echery y todo lo que llevaron a cabo. Lo primero, lo que hubo en el Cedrán fue unos talleres que se dieron para la gente, para la comunidad de Pátzcuaro, y se inscribió muchísima gente. De hecho, había, no sé, éramos como 40 personas o 50, no sé, estaban divididos en dos grupos. Era una gran cantidad de gente que se interesó por el arte de la actuación. Y yo tenía un grupo que era con el que daba clases y a partir de ese taller vino como la necesidad de seguir investigando porque el taller terminaba y pues ya, se acababa. Y yo, la verdad es que siempre he estado, digo, me encanta dar talleres, pero siempre he pensado que los talleres no se tienen que quedar solo en una experiencia y ya, sino tienen que tener un avance, un resultado, una transformación. Después hicimos la primera obra de teatro donde había gente del taller y fue la primera obra de teatro que construimos porque había la necesidad tanto de ellos de seguir investigando sobre el arte de la actuación y también mía de experimentar y poder llevar a cabo, pues no solo un taller, sino ya una puesta en escena. Y la primera obra de Echery Teatro fue Los perros del enagarro. Y a partir de ahí se funda Echery. Sí, efectivamente, yo tuve la suerte de participar en ese primer taller, que fue maravilloso porque yo no había hecho ninguna experiencia de teatro más allá de la escuela, ¿no? De la secundaria que una clase de educación artística tienes que ahí inventar algo, igual en la prepa. Pero por alguna razón tenía esa inquietud. Entonces, cuando llega el CEDRAM y me entero de que hay un taller, pues enseguida me anoto. Y fue una experiencia maravillosa. Fue como llegar a un mundo, pues mágico y encontrarme con personas maravillosas, tanto los maestros, los compañeros y pues especialmente Mauricio. Entonces, ya cuando después viene la inquietud de Mau de integrar al grupo y me avisa, pues inmediato digo que sí. En ese montaje de Elena Garro, por supuesto que se invitó a todos y no todos pudieron por muchas circunstancias, etcétera. Pero una de las más fervientes convocadoras y que estaba insistiendo sobre el Chery Teatro y sobre el grupo fue Rafaela Luft, una gran mujer que llegó al teatro también, así como Hernán, con un deseo y unas ganas y enloqueció con el teatro. Y mucho creo que de Chery se lo debemos también a ella. Estuvo insistiendo, insistiendo y todo el tiempo jalando a los compañeros, hablándoles, provocándolos. Luego habría que hablar con Rafaela Luft, porque creo que es una parte fundamental para todos nosotros, esa mujer. Y en ese momento, entonces, en la obra de Los Perros, bueno, estuvo Marcela, que ahorita nos va a hablar de su experiencia, y también Lorena. Ellas dos creo que son también las que estuvieron en el primer taller y que estuvieron en el montaje. Yo, bueno, este, yo estaba maravillada con el taller. Al principio súper nerviosa porque desde la entrevista, este, para que te admitieran al taller, así de, ¡ay, qué hago aquí! ¿no? Pero tenía todas las ganas, toda la ilusión, todo el sueño de poder aprender a ser actriz, porque yo quería ser actriz. Y, bueno, me encontré con unos maestros maravillosos, Mau, Toño, este, Yola, Rodolfo. Y, bueno, terminando, bueno, en el transcurso del taller, pues, ¡uy! Había momentos en el que, ¡ay! Yo decía, no, yo creo que no, este, no la armo, ¿no? Pero era tanto mi sueño, mis ganas de seguir aprendiendo que pude, ¿no? Que pude sacarlo. Y, bueno, ya cuando surgió la idea de seguir haciendo, hicimos un experimento, Mau, no sé si te acuerdas antes de los perros, de una noche de muertos. Sí, fue nuestro primer montaje. De aquí fue, yo quiero, quiero seguir, quiero vivir cada personaje que se me cruza en mi camino. Y, bueno, llegó, llegó Úrsula Rosales, que me costó muchísimo, muchísimo trabajo entender y darle vida. Pero, pero, padrísimo. Yo me sentía soñada, me sentía, ¡ay! No sé, me sentía en un mundo lleno de magia, lleno de magia. Porque, además, la historia es una historia que, que tocaba el corazón, que tocaba el corazón de todos los espectadores. Y yo me daba cuenta el término de cada función, porque la gente se acercaba y querían abrazarme. Siempre querían abrazarme a Rafa y a mí. El taller que se, que está aquí con nosotros, pues es Marcela. A ver, Marce. Y que estuvo todo el tiempo igual Lorena y Marcela. Sí, bueno, igual, para mí empezar el taller fue algo mágico, mágico completamente, porque, aparte, yo sí, yo sí había tenido alguna experiencia con, con teatro experimental aquí. Pues un teatro, teatro muy, cómo decir, como muy convencional. No sé cuál sea el término adecuado, pero era, llegas, te aprendes tu papel y simplemente te pones a, a decirlo delante de tus compañeros y a ver qué sale. Nunca había una intención, nunca había nada. Pero el teatro se da, como tú bien dices, como tú siempre nos has dicho, Mauricio, el teatro se da en el escenario. Y también hubo cosas interesantes, pero al momento en que yo llego al taller y me dicen, vamos a hacer ejercicio. Y vamos a tener teoría del teatro y vamos a tener taller de actuación. Entonces digo, bueno, a ver, espérate, pues está interesante, ¿no? Y luego toda la gente que llegaba, yo decía, o sea, este, todos decían mi amor al teatro, mi gran amor al teatro. Y yo decía, bájenle, bájenle tantito porque, o sea, sí es bonito, pero no es para esto. Y era más que eso. Definitivamente fue toda una experiencia hermosa. Yo me acuerdo que en el final del taller decíamos, bueno, pero después que sigue, porque ya nos diste de probar esto y que sigue. Yo me siento muy afortunada porque una cosa es lo que cada uno vivimos, pero definitivamente hubo una sinergia entre todos, una unión que fuimos llevándonos todos, todos, este, de una forma que yo nunca creí que pudiéramos lograr lo que logramos. Me acuerdo mucho de cuando nos íbamos al rocinante. Yo decía, pero yo no puedo, yo no puedo ir, yo no puedo salir y dejar, este, o sea, salirme todo un día, no puedo, este, como veía que se iban a las giras del rocinante, decían, yo no puedo. Y cuando vi que todos decían, vamos y vamos, yo dije, pues ni modo que diga que no. Y se pudo y se pudo y yo creo que tenemos grandes logros y recuerdo mucho a Ana, recuerdo mucho a, este, a Vero que nos decían, cuiden lo que tienen, no saben lo que tienen. Y yo creo que no nos dimos cuenta. Mientras lo estuvimos viviendo, no nos dimos cuenta. Y ahorita que voltea, yo volteo hacia atrás y digo, qué bárbaro, no lo, qué bueno que no nos dimos cuenta porque nos íbamos, íbamos, simplemente íbamos caminando y haciendo y desvelándonos y esforzándonos. Y creo que fueron logros importantes después de voltear a verlos. Sí. Creo que nos, nos acompañamos todos. Y gracias a todos. Los perros fue un fenómeno en Pátzcuaro, en Michoacán. Lo hicimos en el Cedram, en una chocita, sin presupuesto. No teníamos un solo peso, todo salió de nuestro bolsillo. Era una choza abandonada, ahí donde están los bañitos ahora. Ahí era esa choza abandonada y ahí hicimos nuestro set, pusimos nuestras butacas, pusimos el radio. Sucedía, las tortillas que hacía Rafael eran totalmente en vivo. Las mujeres que cruzaban atrás, que era Marcela una de las mujeres, iban atrás en el jardín cruzando todo el Cedram. Desde la entrada el público podía ver el recorrido que armábamos con mucho amor, con mucha alegría. Nada, fue uno de los montajes creo que a mí, por ejemplo, y eso creo que se los he dicho, no sé. Gracias a los perros de Elena Garro y gracias a Echeri Teatro, yo tomé la decisión de ser director. Había dirigido algunas pequeñas cosas antes de eso, pero creo que Los Perros fundó mi trabajo como director y fue entrañable ese proceso. Teníamos listas, no sé cuántas funciones dimos de Los Perros, pero dimos muchísimas. Y eran las listas agotadas de los espectadores, obvio que habían pocos, pero eso fue agotadas todas las funciones. De hecho, querían más y siempre querían más y más y más. Y nada, fue una experiencia que nos determinó y nos marcó a todos creo yo. Fue Amelia. Amelia, que es de... A ver, cuéntalo. No, no, bueno, ella es que ya se puso a investigar nombres en Purépecha y propuso Echeri. Y Echeri significa tierra. Tierra, tierra. Y eso fue nuestra tierra fértil, ¿no? Y por eso pusimos Echeri Teatro. Y ya a partir de ahí fue una maravilla, una bendición, la verdad. De hecho, después vino también una periodista que ya murió a ver la obra desde México. Olga Harmony vino a ver la obra e hizo una supernota del grupo de Echeri Teatro diciendo que era una cosa increíble lo que estaba ocurriendo en Michoacán y que tenían que verlo. Y al final estaban sorprendidos de lo que ocurría con Echeri Teatro. Todo Pátzcuaro y la gente de teatro. Y ya después del éxito que tuvimos con los perros, porque de verdad fue un éxito increíble, porque además fue también, yo pienso, que Echeri Teatro ayudó muchísimo a la comunidad artística y a la comunidad cultural de Pátzcuaro a que tuviera el vínculo mucho más cercano. Que no fuera esta cosa de vienen y nos ponen una escuela y no nos pertenece. ¿Sabes esta idea? Y creo que Echeri Teatro fue como el vínculo para que la gente de Pátzcuaro se acercara al Cedrán. Y la gente de Morelia se acercara al Cedrán, donde sabía que estaba ocurriendo algo que pocas veces ocurre, que es el formar un grupo de teatro, pues eso, de casa. Yo me acuerdo mucho que llegué a venir a Pátzcuaro, cuando yo era estudiante, a ver obras de Echeri Teatro. Estaban en el teatro, vi Te Juro Juana que Tengo Ganas, y eso, hacían giras en el Rocinante, estaban en el Teatro del Cedrán, eran gente de la comunidad con su comunidad. Entonces era un proyecto que era de todos en ese sentido, era mucho más cercano que los actores que vienen y presentan un montaje de no sé dónde. Era algo además que hablaba muy directamente con la gente. También creo que toda la curaduría que hicieron en esa época de qué obras, por qué, con quiénes, fue muy importante también, porque era un teatro mexicano que hablaba de cosas bien particulares. Y eso creo que también es todo un acierto del grupo en ese momento. Así es. Y bueno, después de ahí, ¿qué vino, chicos? A ver. Después vino La Pastorela, ¿no? Sí. Bueno, el taller, hay varios talleres, entre ellos un taller de máscara, que tomamos ahí en el Cedrán, y a raíz de ese taller fue que se te ocurrió que vendría bien que montáramos La Pastorela. Exacto. Los soplidos del Diablillo. De Tere Valenzuela. De Tere Valenzuela. Exacto. Un hit. En esa pastorela seguían todavía Marcela, Lorena, Rafael Aluf. Entró Hernán a la pastorela del Diablo, que ha sido un Diablo maravilloso. Y fue muy padre ir a las casas hogar, a esas funciones yo las disfruté muchísimo. Esa y la de la plaza, fue muy padre. Y creo que esa experiencia de movernos, de ir a otro lugar fue algo muy diferente a lo que habíamos vivido, ¿no? Y fue, es muy entrañable. Yo lo que rescato mucho de ese proyecto fue el que poco se había visto en Pátzcuaro, de que el teatro fuera a las plazas, que fuera llevar el teatro a más cerca de la comunidad, porque acá en Pátzcuaro históricamente siempre ha habido una distancia enorme entre lo que es el centro y lo que sucede acá de este lado, donde se ve que en Cedrán. Entonces, eso fue también generar un vínculo y provocó que las personas se acercaran al teatro, al Cedrán después, porque para muchos, sobre todo niños, fue su primera experiencia. Y luego después vino, te juro Juana que tengo ganas de Emilio Carballido, que fue un súper montaje enloquecido. Y ahí se integró Natalia Godet al elenco de Chery Teatro y su papá, Ramón Godet, que Ramón Godet es originario de los dos primeros talleres del Centro Dramático de Michoacán. Y se integra Natalia y Roberto, ¿cierto? Pero Roberto estaba desde la pastorela. Y estaba en Los Perros también. Sí, estaba en Los Perros, sí. Roberto también es otro de los de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y se integra, te juro Juana, se integra Ramón Godet, se integra Natalia Godet, se integra también... Alexis. Alexis. Entonces, ahí, pues a ver, Natalia, ¿cuál es la experiencia en el Chery y qué pasó? Para mí, Chery es crucial porque Chery es la razón por la que yo me dedico a hacer teatro. Ese es el, pues la base de todo. Yo llego a Chery porque Rafaela Luft le dice a mi papá, oye, necesitan un personaje de un viejo maestro, creo que eres tú. Y mi papá dice, en efecto, creo que soy yo. Y mi papá se mete al montaje y todo, y yo cuando salgo del CEDART en Morelia, decidida a nunca estudiar teatro en mi vida. Sí, me acuerdo. Porque me dio una experiencia que a mí no me gustó nada, porque no me gustó la gente, no me gustó el ambiente, no me gustó nada. Y llego a Pátzcuaro, decidida a tener un año de investigación personal de qué carajos iba a ser si no iba a ser teatro. Y mi papá me dijo, pues yo estoy en una obra de teatro. Y sentí unos celos profundos y lo odié mucho y lo envidié. Y en un momento, Rafaela llegó a cenar a la casa y dijo, también estamos buscando a una jovencita. Y yo, la verdad es que al principio no me dio cosa. Y luego me invitaron a un ensayo al que solo fui a una lectura, me acuerdo. Me dijo, Rafaela, solo te vas a sentar con tu papá y conmigo, vas a observar. Si te caemos bien, pues ya te quedas, si no, te vas. Y Mauricio me dio un libreto y me dijo, vas a leer a Inés, a Inésita Mercado. Y yo, ¿qué? Pero me dijeron que yo solo venía a ver. Y Mauricio me acuerdo todavía de su peso, me dijo, en el teatro nadie viene a ver. Vienen a ser. Y yo así. Y me acuerdo de estar leyendo y de repente cachar que Lorena era mi actriz favorita. Con este grupo. Y me pareció mágico y encantador. Y empezamos a leer y era un personaje coqueto, sexísimo. Y me enamoré y dije, pues ya está. Y ese fue el comienzo de una gran segunda oportunidad del teatro en mi vida. Y la crucial que haría que yo quisiera dedicarme a hacer teatro. Yo estuve en otros, luego estuve en una remontaje de la pastorela. Y luego estaría en otro montaje más adelante que haría que yo me decidiera a estudiar teatro. En ninguna otra escuela del mundo más que en casa del teatro. Porque todo se sentía alma mater. Y siempre tuve oportunidad de regresar a Pátzcuaro y de seguir viendo el proceso de Echiri Teatro. Y a donde sea que voy, yo cacareo mi huevo de Jonas y con Echiri. Y mis primeros montajes profesionales los cuento desde entonces. Y es un orgullo muy profundo. Muy, muy profundo. Y eso, nada más. Y, ¿quién más? Bueno, Maquis, porque te integraste en este montaje. Bueno, yo siempre desde la secundaria moría por el teatro. El caso es que este, bueno, ya me ven, yo soy de la Ciudad de México. Me vengo a vivir a Pátzcuaro. Estuve en un grupo local aquí en el grupo Ariel. Que era pues lo que había cuando llegué aquí. Y este, porque yo quería estar ahí, ¿no? Y de pronto, este, llega el sedrán a Pátzcuaro. Y yo no lo podía creer. Yo decía, esto no es casualidad. No, es este, es una señal. Y tenía a mí, a uno, a mi segundo hijo, pues bien chiquitito. Estaba prácticamente de recién nacido. Y este, yo te había conocido, Mau, en un montaje que hiciste en el CREFAL. Sí. No sé si te acuerdas. Claro, que gracias a ti fui. Este, ahí nos habíamos conocido. Sí, no, ya te he hecho, me gusta el teatro. También tomé los talleres iniciales del sedrán. Pero no me tocó contigo. Este, no me tocó tomar clases contigo, pero igual, ¿no? Estaba yo encantada. Y este, y cuando hubo la oportunidad de entrar al diplomado, pues me metí al diplomado. No me dejaron participar en la primera temporada de Juana. Pero, este, para la gira, resulta que Lore, que interpretaba a Evangelina Chi, este, no iba a poder ir a la gira. Y entonces, me habla Mau y me dice, oye, este, pues como ves, tienes chance ahorita de unirte al grupo. Y yo, pues aunque no tenga, no sé, veo la manera. Después de Te Juro Juana, hicimos El Tesoro Perdido, ¿no? El Tesoro Perdido. Y ahí en Tesoro Perdido se integraron los siguientes compañeros, que ya los vamos a ver. A ver, Ceci. También fue algo muy interesante para mí, porque ya era un grupo consolidado cuando yo llegué. Y aparte de todo, era algo muy curioso. Todos eran adultos. Y yo, pues, estaba en ese proceso de apenas ir a la preparatoria. Todavía no recuerdo bien si todavía estaba en el último año de secundaria. Sí. Y era complicado para mí. Para mí, para mí, Cecilia, como persona, porque, pues, mi mamá trabajó en Cedram. O sea, el apoyo ella entendía perfectamente. Si tenía un ensayo a las 11 de la noche, ella lo sabía. Y, pues, fue una experiencia muy, me hizo crecer a mí como persona, ¿no? Porque yo de pronto, yo veía que mis compañeros iban a la escuela y no sé qué. No, pues, yo voy a hacer teatro. ¿Qué es eso? Y aparte voy a las 11 de la noche y tengo ensayo de 11 a 1 de la mañana. Ah, ¿y te dejan? Entonces, como de ahí fue cambiando también mi rol, ya no de ser una adolescente, sino ya de empezar a hacer cosas en serio. Y, igual, a lo mismo que decía Natalia, para mí el grupo, pues, fue, de aquí partí, porque yo también, de aquí me llegó la necesidad, más que otra cosa o la inquietud, de estudiar teatro. Y, entonces, también cuando entré yo al Tesoro Perdido, Mau me invitó, porque en ese entonces estaba en clases de música en el conservatorio. Algo que sí me gustaba, sí, pero cuando yo llegué al teatro dije, sí me gusta, pero no me encanta. Y, entonces, empecé a hacer como esa unión y recuerdo que aquí era como el alma de Natalia en la obra. Y, pues, para mí era todo algo mágico, porque tenía que llegar tempranísimo, tenía que llegar ya, este, a llegar a peinarme, a maquillarme de una manera que, pues, jamás en mi vida me lo hubiera imaginado, ¿no? Que este hubiera sido mi primer acercamiento al teatro y al arte en sí. Pues, Ceci, que ya también estudió actuación y que ya es actriz formada a partir de esto. Y, luego, está Bruno, que se integra también en este elenco, y Jorge y Adrián. Entonces, vamos con Bruno. Primero, Mau fue mi maestro en el CEDRAM. Y, creo que con Ceci estuvimos en un taller juntos, no más recuerdo, y ya después, este, me habló Ceci y me dice, oye, pues, te está buscando Mauricio. O algo, algo así. Yo dije, ¿cuál, Mau? Pero primero te confundí con Arturo. Dije, ¿será Arturo o Mauricio? Y dije, ah, no, pues, es Mauricio. Mauricio el que fue mi maestro. Y ya me invitaste a ver una obra primero de, justo, del Tesoro, que hace poquito estaba haciendo una limpieza. Y salió el cartel, les mandé la foto ahí al grupo del Tesoro. Y, bueno, pues, ya a partir de ahí me metí. Luego hicimos esta, como, montajito de, hasta el, ¿cómo era? El de... Amor hasta la locura. Que eran puros textos de Shakespeare del amor. Sí, estuvo padre también. Sí, estuvo muy padre. Y ahí empecé con ese, con esa puestita. Después hicimos, este, Martina. Ya ahí fue mi primera obra, así, en forma. Y, pues, fue una experiencia muy chingona, la verdad. Y, pues, me quedé siempre con la espinita, ¿no? De, de, de hacer teatro, de estar en el teatro. Ya después, pues, tuve que tomar la decisión de estudiar, estudié comunicación en Morelia. Y, pues, ahora estoy como más en la comunicación visual. Hola, hola. Yo aquí como entré, entré por la Alexis, que me dice, oye, este, pues, primeramente, hay baile, hay clases de baile para, para cuando estaban con lo del Tesoro. Ah, sí, claro, porque tenía que tomar clases de danzón. Ah, sí, que había clases de baile. Me dice, oye, hay clases de baile. ¿Quieres ir a aprender a bailar? Sí. Y, y después estaban con el Tesoro. Me dice, oye, hace falta un técnico, alguien que nos asista ahí en la cuestión de la luz y, y la música. Y le dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos. Y ya empecé a ir ahí a asistirlos con la, con la cuestión técnica en el Tesoro, en la casita vieja que ella, la que ella, hace unas presentaciones. Y ahí comencé a ver todo el proceso de, bueno, parte del proceso de lo que es una presentación. Y, este, se me hizo interesante. Después, en las salidas que teníamos a, a las convivencias, ¿te acordarás, Mau? Que en una ocasión fue que me dijiste, este, oye, ¿no te interesaría entrar? Y yo sí me quedé como que, este, entrar, entrar, ¿y yo por qué? Este, pero se me hizo interesante porque el proceso, lo que ahí se lleva a cabo, este, pues, me llamó mucho la atención. Ya después, de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estuve asistiendo en eso. Y ya después, ah, en el recital fue donde, la primera vez que participé ya con ustedes en el recital, aquel donde pusimos el, el telón de, de periódico. Exacto. Y ahí fue donde ya me comenzó a gustar mucho esto, pero, y de ahí, ¿qué fue? La, la desconfianza, donde fue donde ya, ya, ya actué más. Y que me moría, por cierto. Exacto. Tu primera obra. Dicho que era el primer muerto que hacían ustedes en, en escena. Exacto. Y, y, y estuvo, pues, me gustó mucho, estuvo muy genial eso. Y después, pues, ya me invitaron a, a trabajar en Cedrán como técnico. Y, pues, también padrísimo eso de andar ahí como técnico, armando, desarmando y ser parte de, de todos esos procesos, de las presentaciones. Y aún cuando está uno en la parte técnica o en la parte de atrás, este, viendo todo, este, es muy gratificante ver la reacción de la gente cuando te responde, cuando le responde a los compañeros actores. Y, pues, el saber que se van satisfechos de, de, de lo que se ha hecho como trabajo y que es parte de todo esto es muy gratificante. Además, el Tesoro Perdido fue una cosa bien bonita porque lo hicimos en una casita que nos prestaron, la subida a la Basílica, era una casa vieja que se prestaba muy bien para, para el montaje. Entonces, todos eran orientales, ¿no? Todos los personajes y entonces fue un montaje bellísimo. También siempre teníamos atascado, lleno, filas, gente queriendo entrar a ver el Tesoro Perdido. Fue un gran montaje también, que disfrutamos muchísimo y que nos abrió también muchísimas otras más puertas, pues, o sea, de no solo presentarnos en el CEDRAM, sino tener otros, 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 otros espacios para poder presentarnos. Y esa obra también estuvo durante mucho tiempo. Tuvimos muchísimas funciones de ese montaje, muchas, muchas funciones. Y luego, después de eso, pues, ya viene otro montaje icónico de Echery Teatro, que es Martina y los Hombres Pájaro, que es ahí donde ya se integra Pau. Y, bueno, pues, que nos hable, ya que es la que nos faltaría de hablar, que tu bienvenida a Echery fue, ¿no? Pues, sí, este, yo entré a Echery Teatro en el 2008, pero como, como, por ahí como de septiembre o algo así, este, y, bueno, soy la única de Uruapan que, 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 que viajaba todos los días a los ensayos. Y, bueno, como se ni sienta, a las 12 de la noche me regresaba, este, después de tomar un café de Loxo para aguantar la, la manejada. Y, este, pues, bueno, yo, yo había antes, un poco contando un poco, había iniciado aquí un proceso con el maestro Antonio Zúñiga y Rodolfo Guerrero, que vinieron a Uruapan a dar unos talleres y a formar un grupo que se llamó Puerta al Teatro. Yo pertenecí en un vicio a ese grupo y después ya no pude continuar por cuestiones médicas, pero, pues, para mí… Perdón, Adrián, silencia un poquito tu micrófono. Perdón, perdón. Sí, no te preocupes. Pero, pues, yo así como que me quedé, este, pues, frustrada porque no pude continuar y, y, y habiendo visto ya como ese tipo de, pues, de clases y de teatro, pues, yo no quería más que encontrar algo similar o hasta, este, pues, digamos, hasta como con el mismo método o, o, o la línea de estos, de estos mismos profesores. Entonces, después me entero que existe el CEDRAM en Pátzcuaro porque yo en ese momento no sabría de, de su existencia. Y, pues, veo que no, no había talleres abiertos. Total que, pues, ya no recuerdo cómo, pero, este, creo que porque era cuando estaban montando, te juro, Juana, que yo no la, no, no la, no la fui a ver a Pátzcuaro. Este, pero entonces, pues, ya vi que existía el grupo Echeri Teatro y contacté, tenía, bueno, en la página de internet contacté a Hernán y Hernán me contestó y fui, entonces, a ver El Tesoro Perdido para conocer el trabajo de Echeri, que creo que era ya como la segunda temporada o la, no sé cuál, no era la, la, la de un inicio y también con el objetivo, pues, de, de, de presentarme con Mauricio y, y pues, decirle que yo quería continuar haciendo teatro y que en Uruguay no existía un teatro serio de calidad como el que yo quería aprender y, pues, que, ¿qué podía hacer? Porque quería yo aprender. Entonces, pues, Mauricio me recibió, me acuerdo que muy cariñoso, este, al final de esa, de esa función y hasta me dijo, claro, si no formamos hasta un grupo en Uruapan, me acuerdo que me dijo, sí, 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 no te preocupes y, entonces, me dio su número, lo contacté y él justo inició después un taller que era los lunes en la noche, ahí en la Echeri Cueva, en lo que es la, la Echeri Cueva y me dijo, pues, vente nomás que son en la noche, si tú puedes, pues, entonces, yo me lancé, también ahí, me acuerdo que con mucho cariño, me, sin conocerme, me recibieron, este, los Pimentel ahí en su hotel, al principio, pues, me hospedaba en el hotel porque, pues, no conocía a nadie en Pátzcuaro y yo quería estar en el taller, ya después, pues, ya, este, ahí, Mauricio me ajarateó ahí, me ajarateó con Alexis, casi obligado, no, no es cierto, este, ya después, ya, le llevaba la despensa para que me recibiera en su casa, no, no es cierto, y bueno, y así fue como entré al taller y, pues, entró mucha gente nueva, Mauricio me acuerdo que quería, este, que se integrara más gente nueva y él mismo dijo, bueno, el que, el que esté aquí todo el taller y si yo veo que tienen actitudes y compromiso, pues, igual después de aquí va a haber un montaje, entonces, pues, bueno, yo estuve todo el taller y, pues, afortunadamente lo terminé y fue cuando Mauricio me invitó a la obra de Martina y los Hombres Pájaro y fue cuando, entonces, yo ya entro a Echeri Teatro, que estuve yo en los dos últimos, este, montajes, me parece que es Martina y los Hombres Pájaro y la, que fue en el 2009 y en el 2011, la desconfianza de Héctor Mendoza, entonces, este, y, pues, bueno, para mí, pues, ahora sí que, este, tanto Echeri como, como Mauricio, pues, este, pues, a él siempre lo he considerado mi maestro y mi director y, 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 este, yo he continuado haciendo teatro acá en, en Uruapan, este, pero, pues, sí, mis bases, aunque también ya había tomado un taller en México, pero, pues, mi mayor aprendizaje siempre lo considero que fue en Echeri y con Mauricio y, este, al cual a todos les estoy muy, muy agradecidos y son experiencias, pues, que no, pues, que no las cambio por nada. Y, pues, ya después de Martina y los Hombres Pájaro, que además nos tocó en pandemia, ¿se acuerdan? Que fue todo el asunto del encuentro, que nos tocó y estuvo bien fuerte porque tuvimos que suspender funciones. Curiosamente, estamos hablando ahora y que lo vivimos como actores y como espectadores, la gente también. Fue un montaje increíble, este, que creo que nos marcó y también marcó huella en todos nosotros en ese montaje. Era un montaje para niños. Creo que fue realmente la primera obra de teatro que hicimos para niños, ya en un sentido más estructurado, pues, y ese montaje fue, bueno, nada, o sea, rompió muchos esquemas también en el teatro, ¿no? Para nosotros mismos. Y fue una obra que trataba sobre la migración también. Exacto, lo que de hecho, Nao, creo que todos los textos que elegíamos tenían que ver con el asunto de lo mexicano y lo que nos importaba decir en ese momento a todos. Y creo que eran las cosas padres de Cheri Teatro, también que no solo era montar la obra, sino siempre estábamos en constante perfeccionamiento, trabajando, tomando talleres, buscando cosas como para poder presentarnos en el siguiente montaje con mayores herramientas. Después de ese montaje, hicimos La Desconfianza, que fue el último montaje que hicimos juntos. Fue ya una obra, pues, igual que, te juro, Juana, de grande aliento. Eran dos actos pesados, con una gran cantidad de texto. Creo que fue, como que fuimos avanzando, pues, en el asunto de la estructura, del profesionalismo, de la dedicación al propio trabajo. Y tuvimos temporada ahí en Cedram, nos atrevimos a hacer cosas como mucho más enloquecidas, con el vestuario, con la producción. Pintamos todo el teatro de morado, que el chamaco casi me mata cuando ve el teatro pintado de morado, completamente morado, el teatro. Ahí se integra un compañero también actor, que estaba en el Crefal, que estaba con nosotros. Se integra también otro compañero que... Bueno, es que había varios, ¿no? Que se integraron ahí. También, ustedes digan, ¿quién dice? A ver. Arturo, Adán. A ver, vas. Edson y, este, me falta, me falta alguien más. César. El galán de Alexis. César, César. Tenía muchos actores invitados. A ver, Hernán. Gerardo. 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 Gerardo Garza. Pues ellos, ya los mencionados. Y pues así es como fue. Ay, perdón, Doña Lulú. Doña Lulú, que fue su primer obra de teatro también. Que actuaba mejor que nosotros. Lo regañabas. Doña Lulú. Sí, esa creo que fue nuestra superproducción, ¿no? Sí. Donde sí tuvimos, creo que el Cedram nos dio dinero, según yo mal recuerdo. Nos dio un poquito de dinero para esa producción. Poquito, pero nos dio. Y fue como una superproducción porque había cantidad de vestuario, de iluminación, de utilería, de... Nada, fue un montaje entrañable, además, muy, 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 muy fuerte porque cuestionaba muchas cosas. O el asunto de la fe, sobre todo, cuestionaba, ¿no? Y pues yo veía a todos crecer actualmente de una manera increíble. Y pues no sé, Nao, ¿hay preguntas? No, primero pienso que es muy particular que se dé un fenómeno así. O sea, no es algo que suceda fácilmente. Que uno diga, ay, voy a ir a un grupo de teatro y ese grupo de teatro va a tener larga vida. Porque sí se requiere una conjunción de cosas para que suceda de esa manera. Y que en este caso, lo que veo después de todo lo que cuentan es, por un lado, tú que estabas enloquecido absolutamente. Eso fue hace 15 años. ¿Cuántos años tenías cuando empezó esto? Yo, pues tenía 30 años. De hecho, la primera obra de teatro que hice, o sea, la dirección que hice fue Los perros a los 30. 29, 30 años. Y eso, o sea, traías un motor y una pila increíble. Y luego encuentras un equipo que quiere subirse a ese tren. Porque no es fácil, como dice Paula y estuvieron comentando, pues que uno diga, sí, claro, me quedo a ensayar hasta las mil. O sea, los actores profesionales, digamos, en general lo entienden y a veces ni ellos. Pero encontrar un grupo de gente que de pronto diga, sí, va, ensayemos, formémonos, entrenemos. Estemos juntos, movamos las obras. O sea, que se sube como a ese barco y que al mismo tiempo hay muchas características de lo que sucedió en el grupo que lo hacen muy importante. Porque, por un lado, a ti te funda como director, a varios los funda como actores y siguen en eso ahorita. O sea, les cambia la vida a muchos. Y al mismo tiempo se vuelve un proceso de laboratorio y de investigación. O sea, ahorita que cuentas todo esto de no trabajábamos en espacios convencionales, estábamos en entrenamiento constante, nos acercábamos a los públicos, nos salimos del teatro y nos fuimos a las comunidades, atendimos poblaciones vulnerables, todo mundo hizo un sacrificio de dejo mi vida y mis tiempos para ir a dar función o ensayar o lo que sea. Me mudo de municipio. O sea, pasaron un montón de cosas para que pudiera ser el fenómeno que fue. Y también fue muy bien recibido, porque ciertamente fue un fenómeno también porque había un público que estaba pidiendo que el grupo siguiera existiendo y entonces se daba esta dinámica. Entonces, pues me parece sí que fue un momento muy importante para todos ustedes, para el CEDRAM en Pátzcuaro y que sí, que ojalá estas cosas existieran más seguido, pero tiene que ver con muchas. Sí, pues nada, este, lo que pienso ahora yo en retrospectiva es que creo, como lo dijo, creo que fue Lorena o Marcela, no me acuerdo quién lo dijo, donde creo que no sabíamos, o tú lo dijiste, no sabíamos. Marcela, Marcela lo dijo. No sabíamos lo que estábamos haciendo o lo que teníamos, ¿no? Es decir, en nuestras manos, todos, y me incluyo. No, no, no dimensionamos como era nuestro, ¿sabes? Faltaba como una perspectiva de poder entender lo que estábamos haciendo. Sí, fue un momento también después de la desconfianza donde se tomaron muchas decisiones, ¿no? Es decir, yo también tomé decisiones, yo me decidí venir a la Ciudad de México. O sea, como que cambió la vida para todos en ese momento. Fue crucial. Pues no sé, ¿alguien más que quiera comentar algo? Tal vez ya lo dijeron, ojalá que no sea repetitivo, pero fue un momento en el que, como decían, muy particular, porque estábamos entregados a nuestro director por la riqueza de la experiencia, por lo que, quizá no lo que para cada uno significaba, porque estábamos en una etapa en la cual teníamos la voluntad y el corazón puesto. Natalia. Yo, justo ahorita que Hernán habla de esa parte, me gustaría un poco hacer hincapié en sí el espíritu de grupo particular de Echiri, que es, somos personas que estábamos cruzando una etapa de nuestra vida, entre ellos profesionalmente, en sus profesiones diarias, en sus familias, y como todo este cotidiano, de pronto, enriquecía Echiri de maneras espectaculares. Estaba desde Roberto, que era taxista, y llegaba súper cansado a dar función, el otro día recordábamos algunas anécdotas donde se quedó dormido en función, porque de verdad estaba desvelado del doble turno. Y de pronto, el personaje empapado de su ser taxista, Hernán, que es arquitecto, siempre que hacíamos producciones, pues al final era el que llevaba la batuta, ¿no? Estaba esta Marcela, que siempre, yo creo que sin Marcela no habríamos tenido nunca programas de mano, o sea, de pronto es una sensación de que el grupo sí estaba conformado por personas, con sus vidas, y encontraban todo el espacio para Echiri, y que Echiri mismo siempre estuvo empapado de esa particularidad de cada quien. O sea, ahorita que estaban recordando a esta Paula yendo y viniendo o a pan, o sea, todos los días, son de pronto concebir cómo sí el teatro es capaz de sembrar semillas bien profundamente, y que esta sensación de que esté en stand-by el grupo, como dice Maki's, pues se debe a que son lazos muy fuertes, y que estos cambios que vinieron con ese último montaje que hicieron en Cedram, de la desconfianza, pues sí, se debió a que todos tomaron decisiones, y se sigue sintiendo que si se da la oportunidad, somos capaces ahorita de que acabando el COVID montamos una obra, ¿no? Tienen que conjugarse muchas cosas, pero también creo que Echiri siempre encontró la manera de conjugar justo la vida misma, y que eso siempre se vio en los montajes, y hay algo que encuentra ahí el, pues el pueblo de Pátzcuaro entrañable, porque dicen, esta es mi gente que está ahí arriba, y en cualquier momento yo me subo, o mi hijo, o mi abuelo, o mi, y lo que sea, y como todos estos pasados por Echiri, pues aquí faltan un montón, y se siente como que también cualquier persona que lo llame el teatro tiene cabida aquí, y eso siempre fue muy, muy padre, y eso yo quería decir antes de despedirme, y ya. Qué padre, qué padre. A ver, Pau. Yo creo que lo importante también es, independientemente de que lográramos montar algo, ¿no? Es la semilla que se formó, o que se creó, más bien, que se creó en cada uno de nosotros, ¿no? A raíz de Echiri, a raíz de las enseñanzas de Mauricio, como cada quien en su ámbito personal ha podido, tanto las que, como Natalia, como Ceci, que dijeron, pues yo quiero estudiar la carrera profesionalmente, y cada quien se fue y lo hizo, y ya están con una carrera profesional, como los que han hecho proyectos independientes de teatro, como hasta los que están en otras cuestiones, pero pues el teatro yo creo que a uno le da muchísimas cosas, que no es nada más estar arriba de un escenario, sino en la formación de la vida misma de uno, o sea, no es como que ya no soy actor y cuelgo el vestuario y ya, no, yo soy abogada y no, sino siempre he creído por mis maestros y por Mauricio que el ser un actor es una cuestión de vida, es una vocación, es una cuestión que ya uno trae desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta, y entonces yo creo que Echiri, pues más bien, o sea, debemos estar muy contentos de que fuimos parte de este grupo y de que tuvimos esta oportunidad porque esa semilla está en nosotros, en todo lo que hemos hecho estos años, aunque no hayamos montado algo específicamente con Echiri, pero hemos hecho, vaya, el teatro nos ha influido de manera positiva en nuestras vidas personales, profesionales o de proyectos creativos, hay muchos que son artistas, otros que escriben, otros que, bueno, muchas cosas y que eso es finalmente lo importante. Para mí, claro que ha tenido un impacto algo importante en mi vida, y la presencia de Mau también, o sea, siempre está, aunque ahora esté lejos y demás, pues una, pues las enseñanzas que nos ha aportado, constantemente sales a colación en algo que decías, en algo que nos mencionabas, este, o en algún aprendizaje que tuvimos contigo, y este, y pues sí, o sea, estás presente finalmente, ¿no? Y todo, todo el grupo, este, aunque ya no estemos en escena, seguimos siendo los Echiris, creo. Bueno, yo, a algunos les he comentado que, para mí Echiri tiene una, un tema musical, para mí, cada vez que escucho la canción de Coincidir, para mí Echiri es Coincidir, definitivamente creo que todo se dio, nos dejamos fluir, y, y, y cada vez que escucho, digo, sí, es nuestra canción, es nuestra canción, porque a lo mejor nunca nos imaginamos que, poder convivir con Ceci, con Bruno, con Pau, de allá de, de Urbapan, y sin embargo, pues lo hicimos, y, y creo que fue una, una bendita coincidencia, y, pues muchas gracias a todos, y ojalá se dé, yo, yo, alguien le comentaba, digo, bueno, no se ha dado, pues hay que estar abierto, si se da, bienvenido, y si no, pues muchas gracias por todo lo vivido, muchas gracias, y, y, y pues seguimos juntos, como ustedes dicen, somos, este, grandes cómplices, y, y como tal, nos reconocemos, y, y, y siempre va a haber lazos, muy fuertes entre nosotros, bien, gracias. Pues yo quiero agradecerles a todos, a ti Mau, porque, bueno, todos, de todos he aprendido mucho, pero tú como director, este, híjole, me has dado mucho, como amigo, como director, como, como persona, de verdad, muchas gracias, te admiro mucho, gracias por el conocimiento, gracias por la experiencia, gracias por la confianza, y, bueno, también una disculpa a todos, en, en algún momento, si los hice enojar, o si los ofendí, o cualquier cosa que, que haya sucedido, este, disculpas, y, y los quiero mucho, muchas gracias, a todos, por su apoyo, por su hermandad, y, y por compartir, su, pues su experiencia, su conocimiento, no sé, con ustedes, me siento súper cobijada, siempre me sentí, cobijada, apoyada, y, y no creo que encuentre, mejores compañeros, que ustedes, muchas gracias a todos, gracias a Cherry, y, los quiero mucho, también, muchas gracias, por, por todo esto, que, que es el teatro, a Timau, por ser, el papá, teatro, aquí, para nosotros, pues, sobre todo, para Ceci, para mí, que fuiste así, el maestro, el director, muchas gracias, también a cada uno de ustedes, muchas gracias, por, por el tiempo, por estar, por el teatro, por el amor, y, pues, nada. Agradecida, yo creo que por el cambio, el cambio en mi vida, ¿no? De ser un adolescente, y ahorita, ya verme como un adulto, y siempre tener como, a colación, todo de, pues, de vida, ¿no? Porque, creo que realmente, doy gracias por haber madurado, con Echery, ¿sí? Porque, sí tenía 14 años, pero ya también era una adulta, entonces, desde ahí empezó mi, mi tren de pensamiento, y creo que, más que, el grupo, yo creo que si, de haber interés, ya todos habríamos hecho, algún grupo, en especial, ¿no? Pero aquí, el reconocimiento es para Mauricio, ¿no? Porque, pues, él fue el que hizo realmente, que, las cosas quedaran así, y después, ahora que dicen que son tantos años, y que yo también, hago cuentas, digo, sí, ya, 10 años, a lo mejor, tal vez, yo bien, en el proceso, este, de ir y venir, de estar, de estar de lejos, de, a veces sí, a veces no, pues, es mucho, ¿no? Y creo que mucho es el trabajo que se hizo, desde el, desde la raíz, desde la base, y es lo que todavía nos sigue llamando, como, a querer estar, o, estar en esta situación, yo creo que, todos, en cuanto se nos contactó, nadie pensó en, si tengo que ir al mercado, no sé, sino, todos dijeron, tengo que estar, porque, a todos nos ha cambiado, de alguna manera, esto, ¿no? Y nos sigue llamando, y es lo que, tal vez, en 20, 30 años, este va a ser nuestro referente, porque, para muchos, también fue el acercamiento, no solamente, un cambio personal, a llamarnos algo, por el arte, sino, pues, fue realmente, nuestro primer encuentro, a todo lo que ya vemos, y tenemos relación, ¿no? Es decir, eso es arte, eso me gusta, eso no, y, pues, yo también agradezco, porque, también, desde ahí, pude decir, qué me gusta, y qué no me gusta, y por qué me gustan las cosas, y por qué no me gustan las cosas. Pues, agradecerles a todos, por, por haberme aceptado, e integrado, en el grupo, pues, igual fue algo maravilloso, el entrar, este, el haber, este, conocido a más hermanos, en la vida, eh, también a, a Gillo y a Nancy, que también, entrañables amigos, este, y aquí, este, pues, Alexis, que fue la que me contactó con, con ustedes, y el descubrir que, que a través de la amistad, se, se fortalece, y se, convierte en familia la gente, y que, pues, están ahí siempre, y que tenemos, este, diferencias, pero también tenemos, cosas en común, que son mucho más fuertes, que, que las diferencias, que pudiéramos llegar a tener, en algún, momento, y que, hablando, podemos, este, pues, mediar las diferencias, y podemos sacar, cosas y proyectos, este, con, con grandes frutos. Bueno, Jorge Coy dice, porque no puedo, dice, Mau, ya que me fue imposible, que se escuchara mi audio, solo para que, solo, me quede en esta reunión virtual, que es y será de las mejores experiencias, que he tenido en mi vida, y que descubrí muchas cosas de mí, que no sabía, sobre todo, en lo artístico, y que, aún, descubrí personas maravillosas, que son amistades para siempre, como una familia. Gracias a ti, Mau, por ser y estar en lo personal, y como papá de Cheri. Gracias, Coy. Yo, para cerrar también, creo que algo que fue, maravilloso, pues, fue toda la confianza, que depositaron, todos ustedes en mí, y eso, pues, es entrañable, y es, memorable, y, siempre están en mi pensamiento, aunque no, aunque luego no nos comunicamos, y lo que sea, pero siempre los pienso mucho, porque, para mí siempre, y creo que lo descubrí con Echeri, más allá de hacer obras de teatro, y más de montar, y más allá de, hacer grupos de teatro, es, haber compartido la vida, y para mí eso es el teatro, compartir la vida, y creo que eso es Echeri, es un momento de vida, que vivimos juntos, que nos construimos, personas juntos, y que, que fuimos plenos, ahora lo recuerdo un poco, me voy a retrospectiva, y, creo que fue uno de los momentos, más plenos de mi vida, haber trabajado, y conocido a cada uno de ustedes, y haber descubierto, muchas cosas juntos, y nada, les, mando un enorme abrazo, yo estoy profundamente agradecido, sí, sé que hay cosas ahí pendientes, y que tenemos pendientes con Echeri, también lo sé, ¿no? O sea, Echeri mismo, más allá de las individualidades, algo nos falta, no sé si cerrar, o volver a empezar, pero, pero algo tiene que ocurrirnos, porque, ya no somos, somos respectivos, pues, ya no, ya no somos cualquiera, sino nos pertenecemos, ya a nosotros mismos, y creo que le debemos algo a Echeri, no sé qué, a lo mejor es una reunión, y yo una borrachera enorme, o a lo mejor es una obra de teatro, o a lo mejor es un paseo, o a lo mejor es estar juntos, o esto, que estamos haciendo ahorita, y nada, de verdad, muchísimas gracias por la ocasión, no lo habíamos hecho en 10 años, por ejemplo, y creo que gracias a esta iniciativa, de donde venga, o como sea, y que hayas pensado en nosotros, como parte fundamental del CEDRAM, porque así es, Echeri y teatro, creo que es parte fundamental, del Centro Dramático de Michoacán, y nada, pues me enorgullece muchísimo, extraño mucho Pátzcuaro, extraño mucho trabajar con ustedes también, extraño mis casas en Pátzcuaro, y yo sé que algo, algo tiene que ocurrir, y algo va a ocurrir, esperemos, gracias, los quiero. Pues muchas gracias a todos, por haberse dado el tiempo, por estar aquí, por compartirnos sus experiencias, sus historias, sus imágenes, Mauricio, muchas gracias, Mauricio, tu casa es el CEDRAM, siempre lo será, siempre lo ha sido, siempre lo será, las puertas están abiertas, y también para ustedes, yo lo que quiero decirles, es que si la ocasión los encuentra, y deciden hacer algo, el CEDRAM es su casa, el teatro está abierto, los espacios están ahí, pongámonos en contacto, y ojalá se logre, y por lo pronto, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por esto.